Detailes papá, eh 9-7, estamos del bonete Mari y Termidor Vamos pa' mi casa a hacer un show La loca se monta con su bebedo Y yo tranqui salgo con mis 22 Dos, Mari y Termidor Vamos pa' mi casa que todo explotó En mi caserío todo detonó Mientras de noche tengo moceto Dos, Mari y Termidor Vamos pa' mi casa a hacer un show La loca se monta con su bebedo Y tranqui salgo con mis 22 Dos, venite pa' la barrio que la estamos explotando Y con los giles, con los rochas, la seguimos activando Pa' los giles, compa, tenemos todo arreglado Somos los dueños, pero sigo explotado Me siento y me río De todos los personajes que hacen lío Tranquilo, papá, que yo vivo de calladito Ahora vengo con mi ritmo Mari y Termidor Vamos pa' mi casa a hacer un show La loca se monta con su bebedo Y yo tranqui salgo con mis 22 Dos, Mari y Termidor Vamos pa' mi casa a hacer un show La loca se monta con su bebedo Y yo tranqui salgo con mis 22 Dos, eh